¡Aplausos! 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 ¡Arriba el Salvador! ¡Y arriba México! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, los de la Gópa, por favor, en la medida que se pueda, vayan dando de movilidad a la zona para que pasen los demás hermanos, por favor. Lo largo que quito que puedan, es poner algo y le va a gustar la movilidad. ¿Pero a ver? La movilidad, la primera fila nada más, uno o dos. La primera fila, 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 la primera fila. La primera fila, la primera fila, la primera fila, la primera fila. ¡Va caliente, va caliente! ¡Va caliente, va caliente! ¡Va caliente, va caliente!